los caballos que lo ven no tienen maldad de nada es muy buen montar voy a trabajar así que un poquito más en agua en la redondilla y 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 ahora yo le voy a hacer que le saque el freno que lo maneje el cogote porque el caballo es muy manso para que vea la mansedumbre que tiene y y y sacale el freno de ahí de arriba y manejale el cogote que lo va a andar y 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 esto lo recomiendo que no lo hagan esto yo lo hago hacer para que vean la mansedumbre que tiene el caballo pero esto no lo tienen que hacer y ellos lo hacen cuando son gente de campo gente que sabe y 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 le entran unos 80 kilos le entran tranquilo y 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 muy buena postura de freno el caballo que lo ha ensillado, no precisa moverlo ahí ahora lo vamos a llevar al putrero ahí lo trajimos acá el putrerito un caballo como les decía que es nuevo de doma pero es un caballo muy tranquilo, muy sereno ahora lo van a ver alguien que quiera un caballo para paseo porque el temperamento es así él es tranquilón ahora lo van a Verde es un caballo que está muy bien en la boca para alguien que lo quiera seguir tranquilo o si no alguien que lo quiera para pasear porque esa es la personalidad de él esto es como las personas hay personas más tranquila hay personas más nerviosas él es así la forma de ser de él ahí lo mostramos bañándolo un caballo que tiene toda la mansedumbre tiene muy buena primera etapa de doma para el que lo quiera seguir es un caballo para paseo porque es muy tranquilo muy muy tranquilo es él este caballo gordo guarda le entran 80 a 100 kilos cómodo y Gracias por ver el video.